Estas tres empresas, Techin, Shell y Galovisión, forman parte del núcleo duro del poder económico en la Argentina, han concentrado todas las ramas de la producción que estuvieron cerca de sus insumos y de sus ventas y objetivamente determinan también la actitud de los otros grupos. Por eso creo que no es una actitud impensada o individual, se responde a una visión de perturbar el momento económico y tratar de arrastrar al conflicto a otros sectores de tal manera que la realidad sea vista no como un proceso tranquilo de expansión económica como se está dando y las tasas de crecimiento lo muestran así, sino como un proceso perturbado por conflictos. Un instrumento fuerte para desestabilizar y generar conflictos es tomar decisiones de incrementar los precios sabiendo que el gobierno está obligado a actuar y tiene instrumentos pero no deja de hacer conflicto. En ese sentido, tanto está la ley de abastecimientos, es impensable que no hayan tomado en cuenta que existe esa ley y que iba a reaccionar el gobierno, o sea que están buscando el conflicto, en el caso de las empresas que saben que si se extralimitaban se podía tomar esta medida, tanto Shell como Techin. Y en el caso de Defensa, en el caso de Clarín y los multimedios que aumentaron el valor del cable, está la ley de defensa de las competencias que ellos ya saben que se aplicó, se les ha puesto una cautelar en su momento cuando subían los precios, saben que esto se puede hacer, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene esas atribuciones, no es tan reconocido como dos empresas, o sea que es colusión de precios y una cautelar están obligados a cumplirla porque no es suspensivo a la apelación. O sea que sabiendo que podía pasar eso, lanzan el conflicto y van a estar intentando quedarse con la primera plana de los diarios, haciendo apelaciones y digamos embarrando la cancha política económica y social de la Argentina, porque estamos justamente en un proceso de definición de un proceso electoral y en definitiva una crisis de quién va a mandar en la Argentina a partir del 2011.